Hola a todos, mi nombre es David Prieto y estamos una semana más aquí compartiendo con vosotros. En este video os quiero comentar una pequeña experiencia que me ha pasado hace muy poco. Tuve la oportunidad de participar de un curso llamado Que Maestro de Enseña Blue, el cual fue realmente muy aleccionador en muchos aspectos, pero fuera de todo lo que se pudo aprender de forma técnica y vivencial en todo este taller, hubo algo que realmente como que me marcó un poquito. Y fue prácticamente el primer día de taller en el que pues hicimos una pequeña dinámica. Nuestro guía pidió cierta cantidad de voluntarios, dentro de los cuales estuve yo presente, y nos dijeron que teníamos que hacer un reinado. Y pues bueno, nos pusimos a organizarnos entre todos los que estábamos ahí, y se me eligió a mí como rey del grupo. Y todos los demás decidimos que iban a ser los encargados de un comité o de un área. El área de defensa, el área de educación, el área de agricultura, el área de economía, y diversas áreas más. Y así se formó el reinado. También se eligió una reina, y nosotros dos estuvimos como que a la cabeza de todo lo que iba a pasar. Pero entre toda esta dinámica había muchos participantes que estaban sentados. Estos participantes representaban al pueblo. Y así se empezó a dar la dinámica. ¿Qué es lo que sucedió? Que fue muy interesante. Fue de que el pueblo, como comúnmente pasa, se empezó a levantar y empezó a decir aquí nos falta educación, aquí necesitamos más dinero, tenemos que nos bajen los impuestos, por otro lado. Y las diferentes personas que estaban encargados, pues se estaban acercando para tratar de solucionar el tema del pueblo. A su vez, como yo veía que había algo de alboroto, pues yo mismo decidí bajarme del supuesto reinado en el que estaban y hablar con ellos. Así que estaba en ese plan de comunicarme qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta, llamar a tal ministro y pedirle de que venga a auxiliar a este grupo de personas, etc. Y, por un extremo, lo que sucedió fue de que el pueblo empezó a decir queremos derrocar al rey, queremos derrocar al rey. Esto fue algo nuevo para mí porque a veces nos enfrentamos como que a muchos obstáculos y a muchas cosas inesperadas en nuestra vida, ¿no? Y de lo que yo quiero hablar es de la lección que yo personalmente he podido aprender con esta dinámica. Y sucede que, pues, yo fui hacia ese grupo de personas que estaban, pues, en una huelga en el que queremos derrocar al rey, etc. Así que yo fui y empecé a conversar con ellos y a decir qué es lo que necesitan, cuál es su aporte, de cómo nos podemos ayudar, cómo podemos solucionar este tema. Y en ese momento en el que estuvimos, pues, conversando, llega nuestro guía, la persona, pues, que nos está instruyendo y me dice, diles que vas a renunciar. Y yo dije, ok. Así que me volví a acercar hacia ellos y les dije, ¿saben qué? Acá hay mucho lío. Así que renuncio. Y me fui. Y me senté y me fui a un extremo. Y todos se quedaron, pues, perplejos, ¿no? Todos se quedaron como que, que esto no era lo que esperaba que sucediera. Yo vi ahí también otra lección. Ahora les cuento la lección más importante que me pasó. Pero, previo a ello, me pude dar cuenta de una lección que fue de que a veces pedimos y pedimos y cuando nos llega aquello que pedimos, no estamos preparados para tomarlo. No estamos preparados para asumir con responsabilidad aquello que hemos pedido. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que los participantes que pedían derrocar al rey, una vez derrocado, no sabían qué hacer. Y empezaron a llamarme cobarde, que por qué hace este renunciado y cosas así, ¿no? Pero en buena onda. Pero fueron esos comentarios, pues, obviamente, ¿no? Pero eso no era lo que querían y se les dio aquello que estaban buscando. Pero los participantes no supieron reaccionar de inmediato. Entonces, ahí hay una lección que os quiero compartir. De que si estás pidiendo algo, siéntete preparado para asumir la responsabilidad cuando se dé. En otras palabras, no estéis pidiendo aquello que realmente no deseas. No estés pidiendo aquello que simplemente lo haces porque el montón de gente lo pide. Haz aquello que realmente aporte valor y haz aquello que realmente tú deseas y vas a asumir con responsabilidad cuando llegue el momento. Esa fue una parte de la lección que yo pude sacar. Luego de ello, yo mientras veía cómo empezaba como quien dice el Carlos, me decía a mí mismo, pero ¿por qué has renunciado, David? ¿Por qué decidiste renunciar? Porque el instructor te dijo, renuncia. Y yo escuchaba las palabras que llegaban hacia mí, donde se dirigían hacia mi persona y decían, ¿cómo es posible que renuncies? Y me sentí algo mal. En realidad me sentí algo mal. Pero ahí viene la lección tan importante que yo pude recibir. Y es que en la vida real, no en una dinámica, en la vida real tenemos muchas vocecitas. Muchas, muchas voces. En donde nos dicen, renuncia. Esto no es para ti. Esto no es lo tuyo. Ríndete. Deja de hacerlo. ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué prefieres estar sometido a tanto estrés? Realmente vale la pena y son muchas, muchas voces las que vas a estar recibiendo continuamente. Pero no solamente son las voces externas las que te dicen qué hacer, sino la principal voz es la que tienes aquí dentro de la cabeza que te dice David. ¿Estás seguro de que quieres renunciar? Y ahí hubo un momento también de introspección de mi parte. Y dije, ¿cuántas veces en mi vida no necesito que alguien me diga nada, pero yo mismo decido renunciar a aquello que estoy haciendo? Entendí algo importante. Yo no sé si mi instructor se percató de eso, pero realmente esa fue una gran, gran lección que yo pude aprender en ese momento. De decir, David, ¿a cuántas cosas en tu vida estás renunciando hoy porque escuchas una voz ahí? Y yo te digo, no renuncies. Y yo te digo, sí, adelante. Haz aquello que quieras hacer. Haz aquello que te apasiona. Descubre tu propósito de vida. Eso es lo mínimo que te puedes permitir hacer en esta vida. Buscar aquello para lo que has nacido, aquello para lo que has venido a hacer en este mundo. Deja de hacer caso a esas voces externas y controla esa voz interna que muchas veces nos hace renunciar. Y bueno, esa ha sido esa pequeña lección que he podido experimentar y vivir. Y estoy muy agradecido de ello. A veces no somos conscientes de las cosas que vamos aprendiendo y es que no estamos atentos. No estamos atentos. Esté más despierto a todas las cosas que te suceden. A todas las cosas que suceden en tu vida porque es para darle una lección. Porque es para que llegues a ser una mejor persona. Y pues nada, espero no haberme extendido demasiado. Y espero que esta pequeña lección en mi vida pueda motivarte a que no renuncies a tu sueño. A que no renuncies a aquello que tanto amas a hacer, sino que te atrevas a hacerlo. Quiero que también puedas dejar tus comentarios aquí abajo. Y podamos debatir un poco sobre esas pequeñas lecciones que nos da la vida que nos hacen ser mejores. Y si te gustó el video y esta lección, por favor, te agradecería que le deas un like para así poder llevar a mucha más gente. Así también no olvides suscribirte si aún no lo estás. Y pues nos vemos en un próximo video. Muchos, muchos éxitos. Sé una persona extraordinaria. Adiós. 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 Adiós.